Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo una receta fácil y sencilla hoy vamos a hacer carne de puerco con chile morita, comenzamos Tengo aquí un kilo de pierna de puerco en trozos y lo voy a estar sazonando con sal, lo voy a poner en el fuego alto y voy a esperar que suelte su albón para tapar y mientras que la carne está lista voy a empezar a hacer la salsa, para la salsa voy a ocupar tomates o tomatillos como los conocemos aquí en Monclova verdes jitomates o tomates rojos como ustedes los conozcan y dos dientes de ajo, los voy a poner a asar y ya cuando cambien de color los voy a retirar a los tomates les puse un poco de aceite ahí en el comal y ahora voy a llevar a hervir el ingrediente estrella, el chile morita yo puse alrededor de 10 chiles porque a mi me gusta comer muy picoso, pero en verdad que si son bien picosos así que le pueden poner con 4 chiles está bien, por aquí ya la carne empezó a hervir, ahora si la voy a tapar y voy a dejar que suelte el jugo para después sazonarla aquí ya los tomates ya están cambiando de color, les voy a dar una vuelta y esperan que estén por el otro lado el chile morita ya está hirviendo y ya falta poquito para terminar esta receta miren que bonito color tienen los chiles y pues ahorita vamos a licuar, ya una vez asados los llevamos a la licuadora, lo primero que saqué fueron los ajos porque fueron los primeros que se asaron y después si los dejas mucho pues ya no saben igual, así es que ya están ahí los tomates y los tomates rojos también y los voy a llevar a licuar junto con el chile morita que ya está también ya está suavecito y lo voy a sazonar con un poco de sal y así es como quedó la salsa, miren ya quedó, quedó bien bonita, huele bien rico y por acá tengo tres papas medianas que corté en cubos grandes estas las voy a poner a hervir aparte con un poco de sal esta carne ya está hirviendo, ahora la voy a asesonar con dos cubos de pollo y la voy a comenzar a dorar y por acá ya tengo listas las papas que estaba hirviendo y ya una vez dorada se la voy a integrar a la carne ahora sí ya integrados estos dos ingredientes les voy a poner la salsa y lo voy a dejar en el fuego de uno a dos minutos, no hace falta dejarlo más y pues ya una vez que le integramos la salsa lo probamos aquí a mí me faltó un poquito de sal, le agregué un poquito de sal lo dejé de uno a dos minutos y listo, ya quedó, miren que rico se ve muchas gracias por haber visto todo mi vídeo, si te gustó regálame un like te invito a que si no te has suscrito te suscribas, mi nombre es Evelyn y nos vemos en el próximo vídeo